Marco Aurelio Antonino, conocido como Marco Aurelio, fue un emperador del Imperio Romano desde el año 161 hasta el año de su muerte en 180. Fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, tercero de los emperadores procedentes de una familia de antiguos colonos itálicos asentados en la provincia de Baética y está considerado como una de las figuras más representativas de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío por mandato de Adriano y fueron también co-emperadores del Imperio. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia frente a un revitalizado Imperio Parto y en Germania Superior frente a las tribus bárbaras asentadas a lo largo del Limes Germanicus en Galia y a lo largo del Danubio. Durante su reinado, el imperio tuvo que hacer frente a una revuelta en las provincias del este lideradas por Avidio Casio, la cual aplastó. Gobernó brevemente en solitario tras la muerte de Lucio Vero como consecuencia de la peste Antonina en el 169, aunque desde el 177 gobernó junto a su hijo cómodo quién le sucedería. La gran obra de Marco Aurelio, Meditaciones, escrita en griego helenístico durante las campañas de la década del 170, todavía está considerada como un monumento al gobierno perfecto. Se la suele describir como una obra escrita de manera exquisita y con infinita ternura. Era el único heredero varón del político Marco Año Vero y Domicia Lucila. Fruto de este matrimonio, también nació su hermana menor, Ania Confinicia Faustina, la cual era aproximadamente dos años más joven que él. Domicia Lucila procedía de una rica y poderosa familia de rango consular, mientras que el padre de Marco Aurelio procedía de una familia de colonos itálicos pertenecientes a una rama de la James Ania, oriundos de Setia, ciudad de Lazio en Italia, pero asentados en la provincia de Hispania Baética y más precisamente en Ucubi, actual Córdoba. Su padre, habiendo entrado en el senado romano, había ostentado el cargo de pretor y había muerto cuando su hijo tenía tres años de edad. Cuando ascendió al trono, Marco Aurelio siempre alegó que su madre le había enseñado que era posible vivir sin ostentaciones. Su tía abuela paterna era Vivia Sabina, mujer del emperador Adriano. Rupilia Faustinia, abuela materna de Marco Aurelio y Vivia Sabina eran hermanastras, ambas hijas de Matidia la Mayor, sobrina del emperador Trajano. Tras la muerte de su padre, fue adoptado y designado heredero por su madre y su abuelo paterno Marco Anio Vero. Vero murió en el año 138, cuando Marco Aurelio tenía 19 años de edad.